El orgullo lleva a la desobediencia. 1 Samuel 13, 5-14 En 1 Samuel 13, 5-8 encontramos una descripción de la enorme presión sufrida por Saúl antes de cometer su fatal error. Israel estaba enredado en un enfrentamiento con los filisteos, sus enemigos de siempre. Saúl tenía frente a sí miles de carros y una multitud de soldados de infantería que parecía innumerable. Listos para entrar en batalla, basta con mirar al versículo 19 para ver que el pequeño grupo de guerreros de Saúl estaba mal equipado. La emoción que dominaba en aquel día era el temor y los soldados del desastroso ejército de Israel estaban desertando, lo cual disminuía su número más aún. Saúl se estaba aferrando a la promesa de Samuel de reunirse con él para buscar la dirección de Dios. Samuel debía aparecer al séptimo día. Los sacrificios estaban a mano para presentarlos al Señor. Las tensiones iban en aumento y Saúl no sabía que Samuel estaba a punto de presentarse. Solo podía ver que los desertores seguían reduciendo el número de sus fuerzas. Se dio a la tentación y tomó el asunto en sus propias manos. Lo que hizo después estaba claramente prohibido en las escrituras. Los sacrificios que ofreció, versículo 9, los debía oficiar un sacerdote de Dios, tal como lo indicaban los primeros capítulos del Levítico. Siglos más tarde en la historia del pueblo, cuando el rey Usías usurpó el papel de los sacerdotes en otra ceremonia, Dios lo castigó con lepra. Segunda de Crónicas 26.19 Las acciones de Saúl manifestaban su desprecio de Dios y una estimación exagerada de su propia importancia. Actuó como si el rey estuviera autorizado a tomar en sus manos los asuntos espirituales. En el mismo momento en que terminaba el sacrificio, llegó Samuel tal como había prometido. El profeta pronunció el juicio de Dios sobre el rey desobediente. Su sucesión sería cortada de Israel y el rey no iría a parar a manos de otro hombre escogido por Dios. Cuando son mayores las presiones y las circunstancias más difíciles, es de suma importancia que el creyente viva fielmente para Dios y lo busque como fuente de toda su ayuda. Dios es fiel para dar sabiduría y proveer lo necesario ante la peor de las pruebas. Aun cuando sea inevitable la catástrofe, el creyente debe seguir centrado en la obediencia. ¿Cuáles son las mayores tensiones a las que se enfrenta usted hoy? ¿Cómo le ha sido fiel Dios durante los momentos de prueba en respuesta a su obediencia? ¿Cómo le ha sido fiel Dios durante los momentos de prueba en respuesta a su obediencia?